No todas usan capa. Algunos héroes y heroínas usan camisa amarilla y equipo especializado para combatir incendios, como parte de las brigadas voluntarias de bomberos y bomberas forestales que nacieron hace ya 30 años en Costa Rica. Se trata de 540 personas, 29% de los cuales son mujeres, quienes reciben capacitación no solamente en la atención del siniestro, sino en el manejo integral del fuego con técnicas para la ejecución de quemas controladas y en el uso efectivo del agua, a través de motobombas portátiles y diferentes sistemas de bombeo para extraer el preciado líquido de fuentes como quebradas y nacientes. El bombero y bombero forestal, aparte de las capacitaciones para la extinción de incendios forestales, y aquí quiero resaltar que a nivel del programa no nos preparamos para ir a pagar incendios, a controlar incendios, sino trabajar en temas de manejo integral del fuego, donde el tema de prevención es fundamental. En Costa Rica, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, a través del programa Nacional de Manejo del Fuego, selecciona y prepara a cada brigada voluntaria de bomberas y bomberos forestales. Les brinda equipos de protección personal y herramientas para la atención de incendios en áreas protegidas y alrededores. SINAC brinda acompañamiento y entrenamiento posterior a las y los brigadistas, con el apoyo de proyectos como Paisajes Productivos, que gestiona el programa de Naciones Unidas en coordinación con el ACLA-P desde el 2018, por encargo del Ministerio de Ambiente y Energía con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Las diferentes categorías de manejo no son islas, sino que tenemos un entorno comunitario y bajo ese entorno comunitario y bajo un enfoque que hemos venido desarrollando casi por 25, 30 años en el área de conservación de lo que hemos denominado responsabilidades compartidas, es que hemos venido desarrollando una gobernanza directamente con los territorios indígenas, con las comunidades aledañas, con las comunidades campesinas que nos permitan hacer acciones de manejo. De esta manera, cada vez que hay un incendio forestal en Costa Rica, la persona coordinadora del programa de manejo de fuego de cada área de conservación solicita apoyo a los líderes de las brigadas y coordina la logística con alimentación, transporte, alojamiento y herramientas para el control de los siniestros. Esto incluye a los bomberos y las bomberas voluntarias del área de conservación La Amistad Pacífico y su zona de amortiguamiento en las comunidades indígenas de Salitre, Ujarrás y Cabagra y en Santa María de Brunca, Violey, Potrero Grande de Buenos Aires y brigadistas de Pérez Celedón, San Gerardo y San Jerónimo del sector del Chiripó. Sin el trabajo de las bomberas y bomberos voluntarios, sería técnicamente imposible prevenir y atender la totalidad de los incendios que se presentan cada año. El SINAC no tiene el personal ni el presupuesto para dar abasto para controlar los incendios que se dan, para hablar específicamente en el sector pacífico, ¿verdad? En todos los 130 kilómetros lineales que tiene el Parque Internacional de la Amistad en este sector pacífico, nosotros no daríamos abasto jamás para poder controlar estos incendios, solamente con la colaboración de la sociedad civil, es que nosotros podemos luchar contra los incendios, entonces por eso la importancia de los pocos funcionarios que vemos abocarnos en la época lluviosa, que es bueno, no tenemos los incendios, ¿verdad? Es la época cuando nos enfocamos más a capacitar y a fortalecer, a darle seguimiento a esas brigadas, a dotarlos de equipo y de capacitación para cuando viene el verano estar a un 100% preparados. Son hombres y mujeres de la comunidad que donan su trabajo para la protección y conservación de los recursos naturales. ¿Qué es lo que nos está permitiendo esto? Que la integración de las comunidades, de los roles, de las organizaciones y de las personas que dan su fuerza de tarea para atender una amenaza tan importante, tanto dentro de los territorios y estas comunidades de los paisajes productivos como en las áreas protegidas, son ellos los que están interviniendo. Si hay un incendio forestal, prácticamente nosotros asumimos un rol de supervisor, de asesor, de soporte, porque cuando ya el SINAC y las otras instituciones de primera respuesta llegamos a un territorio o llegamos a una comunidad campesina donde hay brigada, ellos ya han tenido la primera respuesta. Para las autoridades la figura de la bombera y el bombero forestal voluntario también será clave ante los efectos del cambio climático en el país. El área de conservación Amistad Pacífico viene realizando un gran esfuerzo en aspectos de prevención, capacitación, entrenamiento con las brigadas voluntarias y específicamente en territorios indígenas. A su vez, como parte de los ejes del proyecto de paisajes productivos, se ha determinado que la temática de manejo del fuego reviste una importancia por el impacto que conlleva hacia los diferentes tipos de vegetación. En la actualidad, los ecosistemas son muy afectados por los incendios forestales. En Costa Rica, cada año se queman hasta 1,400 hectáreas de bosque solo dentro de las áreas silvestres protegidas.